Hola, ¿cómo están amigos de Glamour? El día de hoy les traemos una tradición que en Fresnillo se ha vuelto memorable. Les venimos a presentar esta gran tarde de convivencia en la que estamos disfrutando de la ya tradicional venta de paella y pues vamos a disfrutar de una muy, muy deliciosa comida pero sobre todo de una tarde fantástica rodeada de todos y cada uno. Ustedes que nos acompañan, no se muevan y quédense al final de esta nota. Amigos de Glamour, estamos con el señor Arturo Sida Herrera. Un placer compartir con usted este momentito pero quiero que me platique a mí y a todos los que nos están viendo ¿Qué es lo que estamos disfrutando esta tarde? Mire, estamos disfrutando gracias a la ciudadanía fresnillense una tradicional paella que estuvo a punto de perderse porque el asilo de ancianos no quiso hacerla. Nosotros los tuvimos en una reunión con nosotros diciéndoles que nosotros los apoyábamos como todo el tiempo lo hemos hecho pero dijeron que este año no la iban a hacer por ninguna razón y así fue. Entonces, afortunadamente nos dimos a la tarea de que no se perdiera la tradición y logramos estar ahorita en este momento compartiéndola y con muy buena aceptación de la ciudadanía. Así es, fíjate que en ocasiones anteriores a las que habíamos estado platicando nos dimos cuenta de que hubo tradiciones que se perdieron este año pero favorablemente ustedes la alcanzaron a rescatar y esperemos que otros años que ya sean mejores y pues que sigamos disfrutando de las tradiciones y sobre todo que se sigan inculcando. Sí, cómo no. Sobre todo eso, que no se pierdan las tradiciones que por muchos años hemos llevado que era, pues si es la corrida de toros es lo mismo, cada año se han hecho y estaban hoy también a punto de no hacerse pero afortunadamente salió adelante esto. La paella también igual, estaba a punto y se sacó adelante. Luego, el baile, lo que era el baile tradicional del 2 de septiembre de aniversario ese sí no lo pudieron rescatar fue una lástima pero vamos a seguir para adelante y esperemos que se recupere todo esto para bien de nuestra ciudadanía y para gusto nuestro. Así es, muchísimas gracias. El gusto es nuestro Arturo muchísimas gracias por el tiempo y pues no sé si quieres mandarle el saludito a alguien. No, pues un saludo para toda la Frenillense y en su aniversario que somos nosotros pues muchas felicidades. Así es, 470. Así es, Roxana. Muchísimas gracias. Ustedes no se muevan vamos a continuar disfrutando de este gran evento. Amigos de Glamour les presentamos a quien es responsable de disfrutar esta maravillosa tarde estamos con el chef de la deliciosa paella tradicional del aniversario de Frenillo. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios con el gusto de estar nuevamente con ustedes. No estoy seguro si es el 18 o 19 años por acá presente. Así es. El año pasado nos tocó ver una venta absoluta de todos los boletos en esta ocasión. ¿Cómo va? Bien. Yo creo que para ser el primer año del nuevo grupo de jóvenes que se está encargando de organizarla junto con los de la Peña Tabrina yo creo que vamos muy bien porque para ser la primera vez son creo que 650 por ahí más o menos las que van a las que están ya pedidas comprometidas. Muy bien. Sí, ya también estuvimos escuchando por ahí que boletos ya no había ya nada más falta que vengan a recoger pues los platitos que están todavía por aquí pero platíquenos cuántas horas de trabajo se llevó a cabo esta gran labor. Bueno, aquí la verdad es que las cosas no son muchas horas aquí son aproximadamente unas cuatro horas en la preparación donde se demora mucho uno es en los adelantos que le llamamos nosotros allá en el negocio donde está la picada de la carne de las verduras seleccionar todo lavar el marisco y todas esas cosas porque se lleva mucho más tiempo que la elaboración de la paella misma aquí en el terreno. Así es, pues bueno un año más un año más que se cumple con esta tradición y pues el próximo año vamos a celebrar los 20 años donde esperemos que nos siga acompañando en esta deliciosa comida. Sí, Dios nos presta vida tengan la seguridad y nos invitan aquí estaremos con ustedes nuevamente porque nos gusta mucho venir al Fernillo. Ay, muchísimas gracias a nosotros nos encanta poder recibirlo pero platíquenos un poquito ya vi que trae por ahí un regalito de nuestro caridísimo amigo el artista de la Peña Taurina así es, sí y merecido reconocimiento así es más que merecido sí, es un hermoso detalle que los chicos de la Peña Taurina los organizadores de la Peña Taurina estuvieron dando es un cuadro elaborado por un artista fresnillense por este Carlos Robledo entonces pues qué bueno que le dieron su reconocimiento yo creo que es una de las muchas formas que tenemos los fresnillenses de poder agradecer a todos los que vienen y nos visitan muchísimas gracias claro que sí les vamos a dar los saludos y los agradecimientos de parte de ustedes y tengan la seguridad de que cuantas veces ofrezca aquí estamos presentes muchísimas gracias y vamos a seguir disfrutando de esta deliciosa comida gracias muchas gracias amigos del amor que les pareció esta maravillosa tarde vivimos una tarde lleno de unas compañías de amistades y sobre todo de una deliciosa deliciosa comida ya saben es una tradición que durante muchos años ha estado vigente aquí en Fresnillo es una tradición que se logra rescatar después de pues muchos impedimentos de muchas trabas que hubo en el proceso pero sobre todo es una tradición que lo retoman jóvenes y que lo retoman de la mejor manera y esperando que siempre siempre se fortalezca ya saben que la tradicional paella en el aniversario de Fresnillo siempre es en beneficio de alguna sociedad y pues ahí les estaremos presentando a quien fue beneficiado en esta ocasión ya saben que yo soy su amiga Roxana Martínez y este es su programa favorito ¡Glamour!